de la semana. Cibanco presenta Siete con cuarenta y uno está con nosotros en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿Qué qué tiempos de volatilidad? Me acuerdo cuando hablábamos de volatilidad hace algunos meses, creo que no nos imaginamos lo que podría pasar en este mes de marzo, este pavoroso mes de marzo, en que, por ejemplo, pues el índice Dow Jones cayó veintidós por ciento en un solo mes, y ante esta nueva realidad con precios del petróleo que se derrumban y muchas otras cosas, necesito preguntarte, Manuel Somoza, ¿Cuál es tu recomendación de inversión para los clientes? Interesante pregunta. Déjame contestarte paso por paso. En primer lugar, yo sigo pensando que el tener diversificadas las inversiones va a ayudar, como de hecho ha ayudado, por ejemplo, los clientes nuestros honradamente están bastante tranquilos y satisfechos, porque les ha ido bien, porque tenían dinero en muchos activos distintos. A mí me siguen gustando los pesos, de alguna manera, para un porcentaje, el que uno quiera de su patrimonio, porque los rendimientos siguen muy atractivos. O sea, que esa inversión la sigo yo recomendando, aunque lo que sí hago es decir, hay que tener las inversiones líquidas, por ejemplo, nuestros fondos son líquidos o veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas. Yo no haría. No las harías. Porque el futuro es muy muy cierto. Sí. ¿No? Entonces, esa es mi primera recomendación. Y además, solo invertir en papeles de extraordinaria calidad. O papeles gubernamentales, o si son papeles privados que tengan calificación doble A y triple A y vencimientos cortos. Esa es mi primera recomendación. La segunda es, si tienes dólares, manténlos. Yo creo que el dólar está caro, pero también va a estar muy volátil y no sabemos qué es lo que va a suceder en México, sobre todo, ¿No? Entonces, vamos a ver que el precio del dólar con respecto al peso, pues también se va a mover en relación a las condiciones internas, porque no sabemos cómo y de qué manera nos va a pegar la pandemia. Sí sabemos que nos va a pegar, pero no sabemos en qué en qué magnitud. Entonces, yo mantendría mis dólares. Déjame hacerte entre paréntesis, hay una una pregunta, porque hay, como tú bien lo dices, pronósticos diversos, hay unos que van hasta el siete por ciento de de crecimiento de la economía, sé que no tienes bola de cristal, pero digamos tú, tú hacia cuál de los extremos, Hacienda diciendo que creceremos dos por ciento, algunas, algunos bancos de inversión, pues diciendo que decreceremos siete por ciento, ¿Dónde ubicarías o en qué rango ubicarías la perspectiva para el año? En Cibanco estamos en una perspectiva en el año. Menos cuatro por ciento. Siendo realista. Sí. Se puede poner peor, si se puede poner peor, pero nadie sabe porque va a depender de la magnitud con la que nos ven y del tiempo que dure, ¿No? Pero definitivamente vemos prácticamente imposible tener números negros este año, pues digo simplemente por el choque externo, ¿No? No solo es el coronavirus. Uh-huh. El precio del petróleo, y además es el hecho que agarraron a la economía mexicana en muy mal momento. Sí. Porque tenemos una, teníamos antes de la pandemia una economía estancada, ¿Ok? Entonces, por eso yo sí guardaría mis dólares. Bueno, entonces, tener un portafolio diversificado, tener pesos, tener dólares, pero tener, en caso de tener pesos, tener los líneas. Exactamente, para poder moverse en caso de que haya necesidades. Sí. Para los clientes que tienen inversiones en acciones, honradamente los que tenían, o los que tienen inversiones en la bolsa americana, que en nuestro caso es nuestro activo más importante por mucho, pues no les ha ido más, porque lo que han perdido en 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 la bolsa lo han ganado con la apreciación del tipo de cambio, y los ha compensado más del cien por ciento, o sea, por ejemplo, el que invertido en nuestros fondos CIECUS tiene un rendimiento en dólares negativo de catorce por ciento, pero tiene un rendimiento en pesos positivo del cinco. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de cambio lo cubrió, o sea, a esa persona si tenía un millón de pesos en ese fondo el primero de enero, hoy tiene un millón de pesos más el cinco por ciento. O sea que realmente le fue muy bien. No, ese es el caso en la Fuerza Mexicana de Valores, donde la pérdida así es como del catorce por ciento, pero nosotros ahí no teníamos dinero metido. Sí. En nuestro fondo de bolsa vale veinte millones, el fondo que inició, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente, la bolsa que más se va, que más rápido se va a recuperar, por muchos motivos, es la bolsa norteamericana. Si están ahí, quédense, la bolsa mexicana se va a recuperar, sí, todas las bolsas se recuperan. Pero puede tardar más, ¿no? Muchísimo más tiempo, ¿no? Y la bolsa europea yo te diría que la veo en medio de las dos, pero me gustan ese orden, la bolsa americana, la europea, y la que menos me gusta es la mexicana. Ahora bien, si estoy invertido, yo me quedaba en la bolsa americana, a lo mejor vendía algo de acciones de la mexicana y de la europea. Para invertirlos en la bolsa americana. Pues sí, porque ahí me voy a recuperar mucho más rápido, ¿no? Este, pero además varía poco a poco, no hay. Muy bien. No hay ninguna prisa. El último comentario que quiero hacer. Sí. Es que la volatilidad va a seguir, en la parte económica ya sabemos todo lo que se va a dar, yo no creo que ya haya nuevas noticias, y entonces todavía tenemos dos semanas de mucha volatilidad o tres, porque los mercados financieros no se van a estabilizar y no van a mejorar. Sí. Hasta que empiecen a declinar las cifras de infectados, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más. Pues qué bueno que contamos con tu análisis, querido Manuel, me resta preguntarte dónde te pueden encontrar. Sí, que nos llamen al once cero cero quince ochenta y seis, estamos todo el mundo trabajando, estamos asesorando a nuestros clientes, y estamos operando con toda, con toda normalidad, en circunstancias, pues bueno, difíciles. Once cero cero, quince ochenta y seis, Pascal. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Manuel Somoza es presidente de inversiones de Sibanco. Una pausa, regresamos. Sibanco presentó.